¿Qué tal chicos? Hoy vamos a ver acerca de las propiedades de las raíces de una ecuación. La suma de las raíces es igual al coeficiente del segundo término de la ecuación con signo cambiado, dividido por el coeficiente del primer término. Eso lo vamos a apreciar con la fórmula que nos está mostrando acá, x sub 1 más x sub 2 será igual a menos b sobre a. En cambio, el producto de las raíces es igual al coeficiente del tercer término de la ecuación, con su propio signo dividido por el coeficiente del primer término. Y eso tendremos en todo caso como una fórmula que nos va a decir x sub 1 por x sub 2 es igual a c sobre a. Tener en cuenta que para hacer estos ejercicios, la a tiene que valer lo mismo. En cambio, la b, lo que nos dé, tenemos que cambiar de signo. Y c, lo que nos dé, se acepta lo que es. Si es positivo, será positivo. Si es negativo, será negativo, ¿no? Bueno, veamos de qué trata esto. Realizar esta suma, simplemente como te decía, y este producto, es encontrar que las a sean iguales. Tienen que tener el mismo valor, el mismo coeficiente. ¿Listo? Y eso va a ser entonces igual a ax cuadrado, al primer término de la cuadrática. Fíjate que acá dice menos b, entonces a menos b hay que cambiarle de signo. Dice, como es la suma de las dos soluciones, pues simplemente será menos s de x, ¿sí? El b es el segundo término, acordémonos de eso. Y la c, es el producto de esas dos soluciones que me está dando. Si es positivo, repito, será positivo. Y si es negativo, será simplemente negativo. Una vez yo haya comprendido esto, pues el ejemplo 1 tiene que ser lo más sencillo para ustedes. ¿Listo? Dice, si las raíces de una ecuación son x sub 1, 5, x sub 2, igual 2, hallar la ecuación y verificar. Fíjate que para encontrar el valor de la suma, pues reemplazamos el x sub 1 por 5. Como es positivo el x sub 2, será más, y el x sub 2 es 2 positivo. Ya está acá directamente, ¿no? Y eso es igual como nos está diciendo a menos b sobre a. Si realizamos la suma, 2 más 5, será 7, ¿no? Pero pilas, acá tienes que darte cuenta una cosa. Fíjate que aquí tú tienes menos b sobre a, y como 5 más 2 me da 7, ¿no? Yo tengo que tener a la fuerza un denominador, me está diciendo. Y en este caso tengo que sobreentender que su denominador de esto, de este número entero, vale 1. ¿Listo? Ya está, luego me vas a entender, ¿por qué? Ahora, hacemos lo mismo con el producto. x sub 1 por x sub 2 es igual a c sobre a, ¿no? Si los multiplicamos vamos a tener 5 por 2, y como eso es igual a c sobre a, pues 5 por 2 nos da 10. Y otra vez, fíjate, el 10 es un número entero, no tiene denominador. A la fuerza, al mostrarme que es igual a c sobre a, yo tengo que tener un denominador que tiene que valer algo. Y tengo que sobreentender que aquí hay un 1, ¿no? ¿Listo? En el siguiente video o en el siguiente ejemplo vamos a ver que tenga fracciones directamente, ¿no? Si entiendes el por qué. ¿Listo? Tú dirás, ¿y ahora qué pasa acá? Fíjate que a vale 1 en ambos, ¿sí? Entonces, por eso es que definimos nuestra solución, nuestra a es igual a 1. En cambio, a nuestra b, como nos está diciendo que es 7 igual a menos b, tengo que cambiar siempre de signo a este de acá. ¿Estamos? El cambiar de signo simplemente es de positivo a negativo o de negativo a positivo, dependiendo del caso. Como esto es positivo, entonces será negativo b, negativo 7, ¿no? B es igual a negativo 7. En cambio, c se acepta tal cual como está. Si dice positivo, es positivo. Si dice negativo, es negativo. No pasa nada. Lo que me dé. Entonces, c va a valer 10. ¿Listo? Tenemos entonces la ecuación con cada uno de estos valores que se nos ha presentado. Y aquí se nos va a formar un x cuadrado, ¿sí? Pero recuerda que el 1 no se escribe, ¿no? Así que simplemente decimos x cuadrado. Ahora, este menos 7 será lo que nos dio la suma, ¿no? Entonces será menos 7 de x. Y el 10 es el término independiente. Así de sencillo. Más 10 igual a 0. ¿Listo? Vamos a resolverlo por factorización, ya que es más fácil. Agarramos por aspa y vamos a decir que aquí tenemos x por x y aquí tenemos 5 por 2. Fíjate que 5 por 2 es 10, 10 positivo. Pero acá yo tengo en el segundo término negativo. Entonces, como que no me sirve estos dos que sean positivos, ¿te das cuenta? Entonces vamos a ponerle negativos a ambos. Recuerda que menos por menos me da más. Entonces sigue cumpliendo la propiedad del producto para esta operación, ¿no? ¿Listo? Ahora multiplicamos en cruzado. x por menos 5, menos 5x. x por menos 2 me da menos 2x. Si realizamos la suma entre menos 5 y menos 2x, me da menos 7x. Y eso es idéntico al segundo término. Por lo tanto, ¿cuál es mi solución? Mi solución es x menos 5 igual a 0, ¿sí? Y x menos 2 igual a 0. Como el 5 está restando, va a pasar al otro lado a sumar. Y va a ser mi x sub 1. Aquí el 2 está restando, va a pasar a sumar al otro lado. Y ese va a ser mi x sub 2. Y chachan, chachan, hemos encontrado las mismas soluciones que teníamos al inicio, ¿no? Así de sencillo. Veamos este ejemplo número 2 con fracciones que nos están mostrando acá. Las raíces de la ecuación son 3 medios para x sub 1 y para x sub 2 es menos 4. Hallar la ecuación y verificar. Fíjate que siempre tengo que comenzar diciendo la fórmula. x1 más x2 es igual a menos b sobre a. ¿Quién es x1? x1 es 3 medios. Así de sencillo. Fíjate acá, acá dice x2 menos 4. Entonces, para no estar tardando tanto, como sabemos que esto es positivo, pero este es negativo de acá. Entonces directamente voy a decir menos 4. ¿Listo? Y eso es igual a menos b sobre a. Si usted no quiere sumar con una fracción heterogénea o un entero con una fracción, pues puede aprovechar en hacerlo que este tenga denominador 2. Y para que este tenga denominador 2, este 4 podemos transformarlo como 8 medios, ya que 8 medios es lo mismo que 4. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, tendré el mismo denominador y tendré 3 menos 8 menos 5 medios. ¿Ya está? Ya lo hemos sumado así de rápido, ¿no? Y eso es igual a menos b sobre a. ¿Listo? Ahora hacemos el producto. El producto es absolutamente lo mismo. x1 por x2 igual a c sobre a, ¿no? Ahora sí. Multiplicamos. El x1 es 3 medios por... Y como esto es negativo, le voy a colocar entre paréntesis para que así no me confunda al momento de realizar. ¿Ya? Entonces, sí o sí coloque paréntesis para que no confunda usted. Ahora, no se le ocurra, no se le ocurra simplificar, porque si se le ocurra simplificar, pues ya está, se vuelve más complicado la operación. Preferible es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Se sobreentiende que su denominador de este 4 es 1, ¿no? Así que me va a quedar menos 12 medios, ¿no? No lo vamos a simplificar, repito, ya que... ¿Cuál es nuestro objetivo acá? Que las a sean iguales. Si te fijas, las a tienen que ser iguales. Y por eso digo 2x cuadrado. Fíjate aquí la b. Para la b, en este ejemplo, me está diciendo que menos 5 es igual a menos b. Como tiene que cambiar de signo de negativo 5, pasará a ser 5 positivo. Y tendré 5x. ¿Listo? En cambio, la c, sí, la c se acepta tal cual como está. Como dice, menos 12 igual a c, pues simplemente queda menos 12. ¿Listo? Ya está la ecuación. Esta ecuación de segundo grado que se nos ha formado, pues la vamos a trabajar con... A ver, puede ser con... Completando cuadrados. El completando cuadrados, recuerden que no tiene que haber coeficiente en la cuadrata. Así que como acá dice 2, pues lo vamos a dividir entre 2 a cada uno, ¿no? Quedándome entonces para el primer término como x cuadrado. Para el segundo, 5 medios de x. Para el tercero, aquí sí voy a aprovechar en simplificarlo. Me dará menos 6 igual a 0, ¿no? 0 entre 2 es 0. Acordémonos que este de acá, como está restando, lo podemos llevar al otro lado a sumar. Entonces simplemente me va a quedar igual a 6, ¿no? Ahora, acá es donde nos tenemos que concentrar. A esto hay que dividirlo entre 2 y elevar al cuadrado. Al dividirlo entre 2, pues aquí va a ser 2 por 2, 4. 5 al cuadrado va a ser 25 y 4 al cuadrado va a ser 16. Entonces voy a agregar 25 dieciséisavos a mi derecha. Y si estoy agregando algo en el primer miembro, pues también tengo que agregar algo en el segundo miembro, ¿no? Bueno, listo, así de sencillito, no es más. Esto de acá ya es un trinomio. Todo esto se vuelve un trinomio cuadrado, perfecto, ¿no? Y como es un trinomio cuadrado perfecto, pues simplemente se sacan las raíces del primer y el tercer término. Quedándome como solución, entre paréntesis, x más 5 cuartos elevado al cuadrado. ¿Por qué más? Porque este de acá es positivo, ¿no? ¿Listo? Y siempre que hacemos un trinomio cuadrado perfecto, pues siempre elevamos al cuadrado las soluciones de las raíces que tenemos de este trinomio. Aquí simplemente vamos a operar. Dieciséis por 6 me dará 96. 96 más 25 me estará dando 121 dieciséis avos. Aplicamos raíz a ambos miembros, ¿sí? Aplicamos raíz a ambos miembros. Y recuerden que el cuadrado con la raíz genera lo que es... No, ya vemos así tanto una simplificación, ¿ya? Pero para que usted entiende es como si se estuviera simplificando, ¿no? Y eso nos bota un valor absoluto, ¿sí? De x más 5 cuartos, ¿no? En cambio, esta raíz de acá, por ser un valor absoluto, va a tener dos soluciones. Una positiva y una negativa de 11 cuartos, ¿no? Entonces, fíjate bien acá. Primero vamos a hacer para el positivo 11 cuartos, ¿sí? Y este 5 cuartos, como está sumando, lo vamos a llevar al otro miembro a restar. Menos 5 cuartos. Fíjate que los denodores son iguales, así que sé que va a terminar algo con cuartos. 11 menos 5 me va a dar 6 cuartos. Y 6 cuartos simplificando equivale a 3 medios, ¿no? ¿Sí? Listo, ahí está. 3 medios, que era una de las soluciones que teníamos. Ahora fíjate lo que va a suceder para el negativo. Para el negativo tendremos menos 11 cuartos, menos 5 cuartos, ¿no? Y fíjate acá, como ambos son negativos, pues hay que sumarlo, ¿no? Entonces me va a dar menos 11 menos 5, me va a dar menos 16. Y menos 16 entre 4, me va a dar menos 4. Y de esa forma hemos encontrado la segunda solución, que es x sub 2 igual a menos 4. Y hemos verificado que sí son parte de la solución. Hemos encontrado la ecuación, ¿no? Y es así como se realizan estos ejemplos. Vamos a ver más ejemplos en clase, obviamente. Y pues vamos a tratar de analizar, inclusive de otras formas, la resolución, ¿no? ¿Listo? Estamos atentos y pues cuídense chicos, chau, chau.